Con muchísimo gusto, con mucho entusiasmo, hemos estado preparando estos eventos para celebrar el centésimo, décimo, noveno aniversario de nuestra institución. Iniciamos el próximo 25 de abril, este jueves a las 19 horas, es la apertura de los eventos con una gala normalista donde se presentan los clubes artísticos de la institución. Esto tendrá lugar en el auditorio licenciado Miguel Cárdenas Santos de la propia institución y pues están invitados todas las personas, todas aquellas personas que vivan con nosotros en este momento de celebración. El día 26 a las 12 del día tenemos la presentación de la octava edición de la revista Sembradores, una revista institucional en versión electrónica. Posteriormente, el día 1 de mayo a las 8 de la mañana, depositamos una ofrenda oral donde descansan los restos mortales de maestros eméritos de la institución en la rotonda de covilenses distinguidos en el Panteón de Santiago. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.